Este es un operativo, estamos trasladando medicamentos que son utilizados con los pacientes de COVID que están internados en terapia intensiva. ¿Hubo una preparación previa? ¿Cómo fue la logística y cómo será el proceso de distribución? Bueno, nosotros estamos desde la dirección de aeronáutica y con el avión de la provincia siempre atentos y disponibles para todos los requerimientos de salud fundamentalmente. Estuvimos unos meses inactivos porque el avión estuvo en Buenos Aires en un mantenimiento importante que se le hizo hoy una renovación de equipos que hoy nos permiten operar con más seguridad fundamentalmente en tiempos complicados meteorológicamente hablando, para poder volar de noche e instrumental. Este es el primer vuelo que estamos haciendo después de ese mantenimiento y la verdad que esperamos estar por lo menos a la altura de las necesidades permanentemente, fundamentalmente, como digo, con el tema de salud. ¿El vuelo a dónde va dirigido y qué es lo que va trasladando? En este caso trasladamos medicamentos a Bariloche para la terapia intensiva de Bariloche y el vuelo en este momento está saliendo y en tres horas vamos a estar dejando los medicamentos en Bariloche. La importancia de destacar, ¿no?, tener una aeronave que permite la conectividad en toda la provincia. Bueno, es lo importante de la conectividad aérea, la seguridad en el traslado y la rapidez, es fundamental. En aeronáutica lo que se destaca fundamentalmente es justamente esto. Si bien ahora está destinado a este operativo, ¿el avión está disponible los 365 días del año? Está disponible, está disponible para cualquier tipo de traslados que necesite hacer la provincia, principalmente traslados sanitarios, en este caso es medicamentos. Podemos estar trasladando vacunas como ya lo hemos estado haciendo y por ahí no pacientes de alta gravedad, pero sí derivaciones que requieren cierta burbuja, digamos, para el paciente respecto de la posibilidad de que se llegue a contagiar de COVID, que no pueden ser trasladados en otros medios. Entonces estamos haciendo nosotros desde la dirección de aeronáutica, estamos trabajando fuerte en este tema con la obra social provincial del IPROS y la verdad que hasta ahora hemos cumplido siempre bien en tiempo y forma y por lo menos colaborando en esto que es la salud que es sumamente importante.